Hace mucho tiempo ¿Qué? Y Tommy Ah, y Tommy ¿Sabés cuál fue el tema? Vinieron de vacaciones Y de repente las vacaciones Les están afectando Porque hace tres meses que están desarrados Y se tienen de todo ¿Lo entendés? O sea, llegué hace un día Y de cuatro personas escuché Qué ganas que tengo que irme de joda No, no puedo más ¿Y cómo es el afuera? Y las chicas te sacan fotos Y quieren más el afuera que el adentro Bueno, a mí me pasa A vos, a Rodri, al chaqueño A tú no lo escuché todavía Víctor tiene una gana de irse Florencia está acá por Superman Superman está acá por Florencia Superman quiere jugar Pero... ¿Dónde vas? Claro ¿A dónde la violeta? ¿A dónde le tengo fe? ¿A dónde? ¿Quieres esto? Sí No, dame Yo a las tres le tengo fe A las seis le tengo fe Sí A ti también Son inteligentes No, no, no O sea... No juegan No juegan Es que vos O sea, el otro La semana pasada Dicimos ir a Leandro No faltó decir No sé Me caí mal Leandro Como hoy ¿Entendés? Hoy Yo ya sé quién votar Yo también Yo también Te aseguro que el miércoles votamos Y nos votamos igual Sí, obvio Y seguro ¿Entendés? Y no hablamos En ningún momento En ningún momento Y no lo vamos a hablar tampoco No, obvio Y ellos se matan pensando Ah, boludo Es que no Ya ni eso Ya te juro que ni eso ¿Qué? Ya ni eso ¿Pero qué hacen estos? Llegar tanto al día ¡Venga! ¡Voludo! 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 Te lo juro ¡Voludo! Hoy me dijo No va a hacer el partor ¡Voludo! Pero boludeame ¡Pelotudo ese! Yo le he escuchado Más Yo te digo El trío maquinador Era Víctor, Mario Liente Liente se fue Que era la cabeza El pensante Era Liente Te lo juro Se fue desfilando Te lo juro El pensante era Liente Los otros acotaban Lo único que saben es tirar mierda Es lo único que saben ¿Tienes por atrás? Mentir Poner el carito de falso Tirar O sea Bárbaro Hace tres meses que estamos El primer mes Te salió El segundo Ya va a ser más difícil El tercero No te cree nadie Y el cuarto menos ¿Entendés? Es como que El juego es muy básico Muy O sea No cambias Siempre haces lo mismo Entonces se lo hiciste a uno Se lo hiciste a otro Uno se dio cuenta Y dijo Mirá Hizo esto A la otra Y te dice No Vamos a ir por el tujo ¿No querés? Y bueno Dale Vamos por el tujo Sí, vamos por el tujo Dale Hacemos un montón de firmos ¿Eh? Tío de gente Mentirazo Es que Por lo menos Así lo piensas No creo que estés tan equivocado Y con los chicos Les dijimos O sea No creo estar tan equivocado Nosotros nos vamos a tomar Todo lo que nos dicen Convisa ¿Por qué no nos van a ir a decir A nosotros O tras nada Bien pedo ¿Qué te pensás? O sea Hacían en pedo O sea Hacían en pedo ¿Qué te pensás? Un día se pone en pedo Y te voy a decir ¿Y ya veo todo? Te voy a decir ¿Toda la posta? Dale Sí, justo Pero bueno Pobre Pide Ojo Le salió hoy Porque en el momento Le creí Lo triste Es que tiene 26, 30 ¿Entendés? Pero Eso es lo triste ¿Entendés? Todo bien con Mario Pero vive en un trailer ¿Entendés? Yo no 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 Critico a nadie ¿Entendés? Muy inteligente no puede ser ¿Qué se hacen? Hacen pensando No 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 critico a nadie Que vive en un trailer Pero Evidentemente No 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 Aparte Si tú Digamos Si tú Recursos Cuando querés ganar algo Es emparrar al otro, no confiás en vos mismo. ¿Estás insegura? Sí, obvio. Bueno, le tenés miedo a la otra persona. Por eso la... Está cagado. Por eso te digo, está cagado. ¿A cuál? Me dijeron que una semana antes del mensaje, dijo, si entra a Nazareno, voy y tomé el botón rojo. ¿Dijo eso? Me lo dijeron, no lo escuché yo. ¿Viste? Sí. ¿Y dónde? ¿Dónde están? Pero igual, dale. O sea, pensalo si querés. No lo digas. Si querés pensarlo, pensalo. Yo, ojo, no estaba muy de acuerdo que entré gente afuera, pero porque pensé que iban a entrar otras personas. Pero cuando te vi a vos, puse tan feliz, boludo, ¿lo sabés? Porque, o sea, los gritos lo habían escuchado todos ellos. Yo digo, por ahí nos quieren acertar la psicológica y nos dicen, ay, Nachi está al lado, Nachi está al lado. No sé cuándo entró Noelia, pensé que no entraba. Te lo juro. ¿Y estás acá? Venga, hola. Las caritas, yo las vi, ¿eh? Yo las vi, yo entré así. Ah, ¿y viste que no me lo trajo? Te vi, yo entré así. Sí, sí, te vi. Leandro y so. Felicitaciones. Sí. La carita de Víctor. La carita de Víctor. El chico se puso contento. ¿Sí? El chico no es mal, Pineda, pero es medio boludo. Claro. Claro, claro. Es medio boludo. El chico igual, no se puso triste. El chico igual, sí. Pero el chico, como vos decís, le falta un poco de personalidad. Total. Le falta... Yo no le conozco el timbre de vos. Exacto. No le conozco el timbre de, bueno, loco, dejame romper la pelota. No, no se lo conozco. ¿Cómo? Y encima, la vez pasada, me contestó a mí. Porque Tomasito le dijo, vos sos el ganador, tengo felicitaciones. Y dijo, no, amigo, no me digas eso. Y me miró así y me dice, ¿cómo me va a decir esto? ¿Cómo me va a decir esto? Le digo, para eso boludo, a mí no me digas porque yo no tengo nada que ver, yo no te dije nada. Y me dice, uy, Victoria, todo lo tomás para el conflicto. No tengo nada para el conflicto. Y se tomó a nivel y no sé qué mi mamá me dijo. Pero aparte, loco, el chico le está diciendo que yo soy ganador. O sea, tomalo bien, no te estás salando. Por eso. Pero tiene miedo. Todo lo demás, o sea, cuando yo estaba afuera y escuché que se lo dijo, hablando de Tomasito, hablando de otra cosa. Le dice, no, ¿viste cómo lo salvó al cucu? Yo pensaba. Tampoco lo salvó. Tampoco lo salvó. O sea, Tomasito lo que quiso hacer fue pinchar a Mario. No salar al cucu. Por supuesto. O sea, para Tomasito, sinceramente, el ganador es el cucu. Y los chabones ya se lo tomaron como ahí, lo quiso salar. Yo creo que para que a Mario se le devuelta la cabeza. Por ahí, Mario gana. Por ahí gana el chabón. Pero no ganó por... Eso no se le va a quitar nadie. Va a estar a cinco meses cagando. Y le van a terminar un taco. Y este pedano. Ay, quiero ver. Yo también. Yo también lo quiero ver. Quiero verlo, parreado. Porque el volumen se comió el personaje de Wally. Se lo comió un entero. Y o sea que Wally está muerto. Wally no. Se ve. Se ve, no somos inteligentes, Wally. ¿Qué se ve? No sé si es la más inteligente. Pero ella también tiene 17 años. Tan boluda, no es. Bueno, acá se ve como una boluda. Acá dentro. Es lo que veo yo, pero no es tan boluda. ¿Total? Imaginate que a la segunda semana se le dio cuenta de él. ¿Qué se ve? A la segunda semana le dijo a Juan. Juan Manuel. Juan de la Villa. Hizo completo. Que le iba a hacer la boba. Y cuando tenga la oportunidad, tan. ¿Total? Juanma lo dijo. Juanma dijo. Cuando va y le dice, le dice lo de Mario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me le voy a arrimar y cuando tenga la oportunidad y me convenga? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? ¿Por qué pensás que eso cambió? No, no lo está viendo. A mí me lo dio con Juan acá adentro. Es que yo con Juan se andaba todo bien lo adoro, pero mucho de Juan no hablábamos. Juan Navigó mucho. Mucho. Yo creo que si Juan se hubiese quedado hubiese ganado. Hubiese ganado. Da vuelta a todos. Los paseaban. Juan es muy perceptivo. Muy perceptivo. Se dio cuenta de todo al mes. Y yo, así, de oído con los mellis. De oído con Juanma. De oído, de oído y de repente. Ah, mirá. Hay que ver qué busca cada uno. La charla empezó porque te quería decir. ¿Qué quiere decir? Un par de tiempos. Igual, para mi poder. Pero hay que aguantar y no más. No aguantaste tres meses. No lo puedo creer. Creo que yo siempre lo digo. Cumplí todas mis expectativas a la gente. Todas. Todas. Y creo que salía afuera y que me digan. ¡Li! ¡Li! Eso es cierto. Tengo que estar más adelante y soportar a estos imbéciles. Que se creen. ¡Ay, estrategas! ¡Por Dios! Por eso se lo creen. Mostramos una estrategia que no se haya funcionado. No. Nosotras, entre cuatro, pudimos volver a uno o uno. Mostramos una estrategia que no se haya funcionado. Maul. La única estrategia que no funcionó fue la de esa y mía. Que yo me equivoqué. ¿Entendés? Yo lo votaba Juan Cruz y iba Juan Cruz a placa. Ese rol no lo comento dos veces, ¿eh? No creo que el rol no lo comento dos veces. ¡Uh! No creo que el rol no lo comento dos veces, ¿eh?